En el Salón del Pueblo de la Gobernación de Mérida se concentraron los atletas merideños para recibir de parte del Gobierno Regional la condecoración de la Orden 16 de Septiembre. Un saludo cordial a todos los seguidores del deporte merideño. En nombre de nuestro gobernador Alexis Ramírez, hoy estamos homenajeando a un grupo de deportistas merideños quienes han alcanzado grandes logros a nivel internacional por nuestro país Venezuela siendo representativos de Mérida aquí locales y bueno, se le da la Orden 16 de Septiembre a un grupo de deportistas en el caso de las dos jóvenes, sus 17 de la Vinotinto que vienen de ser cuartas históricamente en el mundo. Bueno, de verdad que es un orgullo para Mérida y Venezuela posicionar un puesto tan relevante como es un cuarto lugar y también un grupo de atletas que estuvieron en los Paralímpicos y lograron medallas de oro, plata y bronce para Venezuela y son merideños que también estarán condecorándose. Bueno, mi disciplina es potencia, levantamiento de pesa a costado. La especialidad se llama press banca, power listing. Mi trayectoria fue muy buena ya que he tenido tres Paralimpiadas en Atlanta, Cigney y Atenas. Tienes campeonatos mundiales, has quedado de quinto en el mundo, campeonato europeo, cuarto, campeón panamericano varias veces y ahora campeón para el suramericano. Imagínense, todo el trabajo. ¿Cuántas medallas tiene al fin? Muchas. Sandra Luzardo, jugadora de la Selección Nacional de Fútbol, pide al gobierno nacional, regional y a la Federación de Fútbol más atención y apoyo a las ligas femeninas de las distintas disciplinas deportivas para garantizar la participación y el mejor desempeño de nuestras delegaciones. Bueno, en realidad, no sé, pues, o sea, siempre han visto como más hacia el lado de los varones, o sea, ellos hacen algo y todo el mundo como que guau y eso, y al femenino es muy poco el apoyo. Hemos logrado un cuarto lugar en el mundial y me parece que ha sido algo maravilloso y, bueno, eso es una de las grandes motivaciones para que nos apoyen y sigan con la Liga Nacional y nosotros nos podamos ver y, o sea, ahora tenemos otras expectativas, no solo es clasificarnos al mundial, sino ir por la Copa porque tenemos el equipo suficiente para lograr eso.